... Algunos de nuestros ciudadanos más respetables han visto esa aparición en las marismas por la noche. Y a la mañana siguiente se han encontrado ovejas... ...degolladas y sin ninguna huella de quién las mató. ¿Ah? ¿Lo ha leído en los periódicos? No, no lo he hecho. Ha sido una deducción. Y bastante elemental, por cierto. Cada vez que aparece un personaje excéntrico con grandes dotes deductivas, resulta inevitable asociarlo a Sherlock Holmes. Cuando se cumplen 150 años del nacimiento de su creador Sir Arthur Conan Doyle, no es tarde para reivindicar a este autor, un médico escocés que abandonó la práctica profesional tras el éxito del detective. Al cabo de un tiempo, su hartazgo por el personaje, a quien siempre consideró protagonista de un trabajo menor dentro de su obra, decidió matarlo en un duelo contra Moriarty, archienemigo creado exclusivamente para acabar con el detective. El clamor popular le llevó a resucitarlo y continuar publicando sus aventuras, llegando a realizar labores de contraspionaje en plena guerra mundial. Pese a que su creación pueda parecer hoy en día un tanto apolillada o de modé, su influencia en el cine y en la cultura contemporánea ha sido mucho mayor de lo que parece. No solo por ser uno de los personajes que más veces ha sido llevado a la pantalla junto a Drácula o Tarzán, sino que además su carácter y su modo de investigación han marcado tendencia desde su aparición. Numerosos actores prestaron su rostro al detective de Baker Street, destacando por encima de ellos Basil Radbond, que llegaría a interpretar a Holmes en 15 ocasiones, primero para la Fox y luego para la Universal, y Peter Cousin con las fantásticas adaptaciones que la Hammer llevó a cabo a finales de los 50. Me ha cargado con esta absurda vestimenta que ahora el público espera verme siempre lucido. Eso no es cosa mía, culpe de ello al ilustrador. Ha hecho de mí un virtuoso del violín. Ahí tengo una invitación de la Sinfónica de Liverpool para actuar como solista en el concierto de Mendelssohn. ¿De veras? Y apenas podría seguir el compás de un balso o cualquier otro compás supuestamente fácil. Tras alguna incursión al personaje, como la de Billy Wilder en 1970 o los intentos durante los 80 de rescatarlo para el público joven por parte de gente tan dispar como Hayao Miyazaki o Steven Spielberg en su faceta de productor, Guy Ritchie lo intenta ahora a través de la versión del cómic de Lionel Wigran, dejando a un lado su carácter intelectual y destacando su aspecto más físico y socarrón. Nuestro concepto se basa en crear una historia inspirada en Sherlock Holmes, regresar al espíritu de lo que Conan Doyle pretendía, y eso nos lo moderniza y lo vuelve accesible para el público contemporáneo. En caso contrario, se podría haber perdido. Espero que tan solo hayamos actualizado la narrativa. Llevado por la intención de crear al investigador definitivo, Conan Doyle dotó a su personaje de cualidades singulares y empleó un método de investigación que sigue estando vigente hoy en día, no solo en los cuerpos policiales de todo el mundo, sino también en sus reflejos en la ficción, traspasando las barreras impuestas por los géneros. Búsqueda de pruebas en el lugar del crimen. En el cuerpo del delito. Interrogatorios a testigos y sospechosos. Análisis de las pruebas encontradas. A los que además hay que sumar otras cualidades excepcionales como la capacidad de disfrazarse, de investigar en los bajos fondos, la lucha con espada o a punto de pistola, hasta llegar a la solución final del enigma. Aquello fue lo que me dio la pista. ¡Qué intuición! Es increíble. El mental, mi querido Watson. Elemental. ¿Una pasta? Es por ello que la figura de Holmes resulta clave para entender la posterior evolución del género de detectives. Se convirtió en el referente principal para otros que vendrían después, evolucionando con el devenir del siglo XX. Los Marlowe, Magritte, Colombo y compañía irían creando un prototipo más endurecido por el periodo de la posguerra, dejando a un lado el carácter bohemio de Holmes para adoptar formas más terrenales y apegadas a los tiempos que les tocaron vivir. ¿Y si no hubiera caído desde aquella torre sino de alguna parte de por allí y luego el cuerpo hubiera rodado hasta aquí? ¿Hm? ¿Atsu? Ya no hay lugar para el diablo. Se recrearon personajes detectivescos en tenebrosos pasados, otros en futuros no muy lejanos pero igualmente oscuros. De todos modos, siempre nos quedará la figura que sirvió de ejemplo a todos ellos, el inimitable Sherlock Holmes.